Alemania y China, conciliados por el miedo al nuevo gobierno de Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. La apuesta por el proteccionismo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, puede cambiar el escenario de la economía mundial. A pesar de que la relación entre China y Alemania siempre ha sido tensa, parece que Pekín ha encontrado un aliado inesperado en el Berlín contra todo pronóstico y gracias a Estados Unidos, destaca la analista Victoria Nikiforov en el periódico Vizgliad. La columnista indica que si el presidente de Estados Unidos Donald Trump, cancela la globalización a la estadounidense con su política de cierre de mercados, a la Unión Europea le tocará formar parte del escenario chino porque, de lo contrario, la economía mundial podría enfrentarse a una nueva crisis mundial. Reconciliación a la vista. De este modo, Nikiforov considera que los mayores exportadores del mundo, China ocupa el primer lugar y Alemania el tercero, han percibido la amenaza de las intenciones proteccionistas de Trump, que ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y se podría retirar de la Organización Mundial del Comercio, ONC. Esta tendencia involucra inminentemente cada vez a más países, que se ven obligados a acercarse con barreras arancelarias y aduaneras, y esos problemas de exportación serían muy graves para la economía alemana, pero desastrosos para los chinos, alerta la periodista. Globalización a la China. El presidente de China, Xi Jinping, inauguró el foro de Davos con un discurso de firme defensa de la globalización y el libre comercio y comparó las políticas proteccionistas prometidas por el mandatario estadounidense con encerrarse a sí mismo en un cuarto oscuro sin luz y sin aire. La columnista estima que la globalización sin Trump que promueve China es el único camino que ese país tiene para salvar su sobrecalentada economía, debido a que necesita el mercado mundial para comercializar sus productos y tener la posibilidad de realizar una inversión ilimitada. Tal es su volumen de transacciones que en 2016, solo en Alemania, los chinos compraron una empresa por semana, a pesar de la oposición del gobierno de Angela Merkel. China es el motor de la economía mundial. Finalmente, Victoria Nikiforová recuerda que China es el verdadero motor de la economía mundial, debido a que proporciona hasta un 30% de crecimiento, sus inversiones en Estados Unidos ya superan las de Washington en Pekín y las autoridades del gigante asiático prometen que la globalización a la China no será tan agresiva como la norteamericana, sino que proporcionará armonía social. Además, las élites de negocios internacionales están contentas de cooperar con los oligarcas chinos y Merkel, de repente, ha olvidado sus tradicionales reproches sobre el hecho de que el gigante asiático no respeta los derechos humanos, concluye esta analista. Actualidad y noticias del mundo.